Los fuertes descensos de la sesión de ayer miércoles han dejado a Indra en las inmediaciones del importante soporte de los 10,80 euros que se corresponde con la parte baja de la banda lateral en la que se movió en agosto, septiembre y octubre. Estos niveles son claves ya que además podemos observar cómo confluyen ellos la media de 200 sesiones. En el caso de que los perdiera, las perspectivas del valor se complicarían seriamente, lo que podría desencadenar una continuación de los descensos hasta los 9,50 euros. Por el momento, su aspecto técnico no es muy bueno que digamos. No volveremos así a ver una señal de fortaleza hasta que consiga superar los 11,60 euros, si bien el nivel clave se encuentra en los 12,73 euros máximos anuales alcanzados en octubre. Gracias. 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 Gracias.